¿Vas a salir a la calle a bailar con todos esos comunistas? ¿Ah? Púdranse pues, reviéntense. Yo me largo de este país de porquería, yo me largo. Porque no saben lo que les espera, ni se imaginan. No saben lo que les espera. Nada puede haber sido peor que haber vivido 10 años dominados por un grupo de mafiosos. Qué buena raza. Cuando salimos a caminar. Y la gente no nos quiere ni mirar. Solo la luna fue testigo de este encuentro tan sentido. Es un cuento tan difícil y sucede en todas partes. Pero, baby, no te apartes porque estoy sufriendo. Sí, qué buena raza. Qué buena raza cuando tú decides quién es quién. Todos los periódicos dicen lo mismo. Ya misma cosa. Calata, nomás han de poner. Mira, ve. Desgracias. Calatas. Hasta los títulos igualito ponen. Hoy parece que la misma persona los escribe, ¿ví? Sí, pues. Y todos con el gobierno. No puede ser que a las 4 de la tarde Toledo ganaba y 3 horas después el otro le saqué una ventaja de 6 puntos. Sí puede ser. Se llama Fraude Elizabeth. Pánico. Sembrar pánico. Que la gente sienta miedo. Por ejemplo, otra vez remover el problema del terrorismo, del desorden, del caos. Dime, guapaya. María, ¿qué opinas de la marcha de los cuatro suyos, ah? Que está mal. Que el señor presidente ya ganó y que, bueno, la gente debería estar más tranquila, ¿no? Y que todos los que protestan son vándalos y muy peligrosos. Cada vez que Montesinos abre la boca, Darío se hunde un poco más. Ahora dice que él entregó medio millón de dólares y que además anuló todas nuestras deudas con la SUNAT. Todos los candidatos son unos sinvergüenzas. Sobre todo el chinito de ahora. Ese es el peor de todos. Mamá, ¿qué cosa dices? A ti siempre te ha gustado el presidente. Así será a ti porque vive de su mamadera. Ustedes saben que mi hijo, como ingeniero agrónomo, es malo. Malísimo. Todos sus negocios de alimentos. Es una vara. Miren esta cara de miedo, señores, ah? Es la maldita democracia que los ha traumado, ah? Esa mafia anticorrupción insensible. Sí, señores. ¿Así quieren hacer justicia? Ah, ah, quitándome a mi papito. Ah, ya mira, ahora me voy a echarme en tu lato un alojo y tú, cuando me caiga el lagrimón, tú me haces un acercamiento acá. Mira, papá, te traigo una foto de cuando era chiquito para que te acuerdes de mí. ¿Te acuerdas cuando me enseñabas a nadar en el regatas? Pero cómo se ha hecho oleado el regata, ¿no? ¡Resentidos! ¡Esos son los que son ustedes! ¡Resentidos! ¡Terroristas! ¡Dájenme pasar! ¡Lárguenme! 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 ¡Resentidos! ¡Qué buena raza tienes tú para decir quién soy! Porque en el fondo se creció, se enamoró de mí. Porque en el alma sabes que yo soy igual a ti. ¡Qué buena raza cuando tú decides quién es quién! ¡Qué buena raza tienes tú para decir quién soy! ¡Qué buena raza tienes tú para decir quién soy!